Les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión. Les cuento que la gente de TheSystem Groove me obsequiaron licencias de varios de sus plugins. Me enviaron esas licencias con el objetivo de que le hiciera la revisión de los mismos en español. Ya había compartido con ustedes algunas revisiones de algunos plugins que ya tenía de la marca, pero afortunado yo me enviaron licencias del restante que no tenía. Así que estaré gradualmente compartiendo las revisiones de los plugins de este increíble desarrollador para que los conozcas a fondo y para que si te animas y necesitas una herramienta distinta, pues siempre te dejaré enlace en la descripción de cada vídeo para que pases y los obtengas con un precio especial. Así que aprovecha. Vamos a empezar a hablar entonces de una unidad de Revert, una Revert con modulación, conocida con el nombre de Torrevert, versión 2. Es una Revert algorítmica que nos ofrece modulación en la cola de la misma. Vamos a mirar un poco a detalle los controles que integra y claramente vamos a probarla sobre algunas fuentes que tengo como referencia. Inicialmente tenemos acceso, parte superior a la lista de ajustes de fábrica. Habitualmente la gente de Desistir Group agrupa entonces sus presets de la forma como lo vemos acá en esa parte inferior. Tenemos categorizados los Factory y los de User. Y tenemos aquí para filtrarlos por, en este caso, como es una Revert tipo Chamber, Holds, espacios grandes o Room. Puedes tener una cola lineal o una cola no lineal. Entonces simplemente tocas, activas y tendrías acceso rápidamente a esa categoría que tú elijas. También puedes colocarles aquí a un corazoncito para marcar las que son favoritas y este pequeño pinchito para dejarla como fija básicamente tú eliges. Y acá te darán una descripción del preset. Luego nos encontramos entonces con este piñón desde el cual podemos cambiar un poco la sección de mapeo MIDI. Si tienes un controlador externo puedes mapear o cargar un mapeo que ya tengas previamente hecho. Puedes jugar un poco con el tamaño de la interfaz, jugar con la calidad en tiempo real y modo offline. Este es el oversampling, que lo tengo ajustado en height, en tiempo real y en modo offline. Pero tú puedes jugar con esto dependiendo del rendimiento de tu máquina claramente. También tenemos para restaurar el tamaño habitual que viene del plugin. Al ser escalable yo podría reiniciar desde aquí entonces cualquiera su estado inicial. Y dos, puedo guardar en la escala que yo desee para que se cargue siempre con ese valor que yo establezca. Y el above como tal. Luego tenemos para movernos entre los presets desde acá y desde aquí también guardas tus propios ajustes. Luego tenemos algunos parámetros como el pre-delay. Desde acá moviendo simplemente directamente en este display puedes ajustar el parámetro de pre-delay. Recordemos que esto controla básicamente el tiempo o el retraso entre la señal seca y la señal reverberada. Podemos sincronizarla por default. Como lo hacemos de forma libre siempre lo vamos a hacer en milisegundos. Entonces si quieres sincronizarlo al tiempo de tu proyecto activas el botón de sincronía y tienes entonces aquí para jugar con valores de nota. Aparte de eso tenemos aquí tres modos, tres valores para elegir cómo queremos que hagamos esa sincronía de nota. Tenemos el primer parámetro full que lo vemos acá. Tenemos el dot y tenemos el tri. El full básicamente es el valor de delay efectivo que es igual al valor de una nota establecida. Luego tenemos el dot que sería el punto que sería el valor de retardo efectivo que es igual a tres medios de la duración del valor de nota que establezcamos. Y el tri que como triple sería el valor de retardo, el valor del delay que es igual a dos tercios de la duración del valor de una nota que establezcamos aquí. Luego tenemos para visualizar en esas pantallas es meramente informativo el valor de las reflexiones tempranas y el valor de las reflexiones tardías. No se puede configurar desde acá. Para eso tenemos estas pestañitas. Tenemos el de early reflection, reflexiones tempranas y desde acá entonces podemos parametrizar como puedes ver algunos controles. Vamos a mirar entonces a detalle que tenemos allí para configurar. Inicialmente tenemos el control de tamaño, pues con esto recreamos o ajustamos cuán grande que es, cuán grande queremos que se recree nuestro espacio de sala de ambiente de Revert. Luego tenemos un base cap, básicamente nos permite cortar las frecuencias graves de la Revert para tener una Revert limpia en los graves, que no emborrone la mezcla o alguna parte bucal. Luego tenemos el cross talk o diafonía. Esto lo que hace es agregar un poco de retardo entre los canales izquierdo y derecho o si estamos en mid side, entre el mid y los side, para simular un poco como de diferencia primero sónica entre canales y a la vez se va a percibir un poco de diferencia estéreo. Luego tenemos aquí un control de atenuación con el cual lo que hacemos es destacar un rango frecuencial, hacer que suene más brillante si no vamos hacia la derecha o más oscuro si te vas hacia la izquierda, la Revert como tal. Y la difusión que actúa como una superficie reflectante, nos permite disipar los ecos. Entonces si este parámetro lo llevamos a Sharp, sería totalmente hacia la izquierda. Vamos a emular con el mismo una superficie reflectante plana y no va a haber distorsión en las ondas que refleja. Si te vas a smooth, entonces va a ser lo contrario. Vamos a recrear una superficie reflectante que distorsiona las ondas y las propaga en diferentes direcciones. Lo ideal es experimentar para ver que ese color sí le aporta tu sonido. Luego tenemos la modulación que lo que agrega es un poco de distorsión a las ondas y va a generar como efecto un poco, vas a percibir como que es vibrar al audio, vibrar al efecto con el audio. Entonces es interesante para darle movimiento. Luego tenemos asociado a esa Silver Reflection, acá en naranja, un ecualizador paramétrico de una banda bastante sencillo. Desde aquí ajustas el tipo de filtrado que quieres hacer, tipo campana, puedes aplicar un shelving de bajas frecuencias o un shelving de altas frecuencias. Tú eliges simplemente tocando, bastante simple. Y desde aquí ajustas la intensidad de ese realce, desde menos 24 decibeles hasta 24 decibeles. Y tenemos para elegir aquí el rango de frecuencia sobre la cual quieres actuar. Arrancamos en 20, evidentemente hasta los 22,000 Hz. Y tenemos para ajustar el ancho de banda como tal, el Q. Eso es igual si nos vamos a la pestaña de reflexiones tardías. Compartimos los mismos controles a diferencia de que tenemos aquí el feedback que sería la retroalimentación. Cuánta señal sale y vuelve a ingresar entonces para generar ese efecto de delay. Y lo demás puedes ver que es exactamente igual, igual que el ecualizador también para las reflexiones tardías. Luego nos vamos acá enfrente y tenemos dos etiquetas tempranas y tardías. Y tenemos entonces para jugar de forma independiente con la ganancia de las reflexiones tempranas y la ganancia de las reflexiones tardías. Luego tenemos el mezclador para jugar un poco entonces con el equilibrio o el balance de reflexiones tempranas y tardías en el espectro estéreo, en el campo estéreo. Por ejemplo, las tempranas puedes ajustarlas en el centro o hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso en estéreo. Igual puedes hacer con las tempranas, ¿no? Puedes llevarlas directamente a la derecha, a la izquierda o dejarlas en el centro. Pero si activo ese botón, actuarán en modo mid-side. Entonces puedo jugar en el centro o puedo irme a los mid hacia la izquierda en las tempranas o hacia la derecha e iría a los laterales. Igual con los late serían los laterales y serían el medio al mid, ¿ok? Entonces con esto logras un equilibrio y un efecto de amplitud de la reverb en el campo estéreo bastante particular. Luego tenemos acá la sección master. Tenemos un control dry wet para claramente jugar con ella en un envío con ajuste paralelo. Desde aquí ajustaría la intensidad del efecto. Y un pequeño candado que me permite cambiar de preset y conservar un ajuste de dry wet que yo determine. Entonces puedo cambiar de preset y nota que siempre ese dry wet va a estar en la misma posición. No sucedería igual si lo desactivo y cambio. Vas a ver cómo se mueve según el valor que hayan dejado preestablecido para ese preset. Luego tenemos el FX cure con el cual parametrizamos, se vincula al efecto dry wet. ¿Cómo quiero que se dé esa transición entre la señal seca y la señal húmeda? Puede ser lineal o puede ser cruzado. Desde acá tú terminas con esta perilla. Tenemos el FX para aplicar un poco de dotking, que es un efecto bastante común en estas unidades. Con eso controlamos el compresor interno. Permite suprimir la señal wet, la señal procesada, proporcionalmente al nivel de la señal seca. Esa perilla entonces va a controlar la intensidad de ese efecto. Y tenemos por último las envolventes de tiempo, ataque y liberación. Y esos ataques y liberaciones se están asociados al dotking. Entonces te vas a los valores rápidos. Tenemos ataques de 2 milisegundos y una liberación de esas 50 milisegundos como valores mínimos o rápidos. Y si nos vamos a valores lentos, tenemos un ataque de 16 milisegundos y una liberación de 400 milisegundos. Y por último tenemos el búmetro de colores de LED para visualizar los niveles de intensidad y un control de ganancia final para compensar. Eso es todo. Y como puedes ver, una reverb bastante sencilla, aunque se ve llena de controles, realmente es muy fácil de entender y claramente de usar. Paseamos a probarla. Tengo como referencia entonces tres sonidos. Vamos a empezar por aquí con un sonido que tengo de campanas. Voy a cargar el preset INI. Voy a cargarlo y haría ajustes aleatorios inicialmente. Y luego hacemos y luego escuchamos algunos precepts sobre la fuente de audio. Así que vamos con ello. Voy a cargarlo y haría ajustes aleatorios inicialmente. Voy a cargarlo y haría ajustes aleatorios inicialmente. Paseamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres hacerte como una copia de esa increíble herramienta? Enlace en la descripción. A través de ese link lo puedes obtener con un descuento especial. Así que aprovecha y llévate una increíble herramienta para que ambientes tus mezclas y proyectos. Yo con esto me despido y te invito para que seas atento porque seguiré trayendo revisiones de ese desarrollador para que las conozcas a detalle y claramente puedes sacar el máximo rédito a las mismas en tus proyectos. Dale like al video. Si te fue de utilidad, comenta, compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Si quieres apoyarnos en la descripción te encuentras con el botón de PayPal, con el botón de gracias y el enlace a PayPal. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.